Muchísimas gracias a la excelentísima Ministra de Cultura, mi querida amiga, como una madre, por haber dispuesto esta gran oportunidad para mí. Gracias por ayudar y apoyar el arte dominicano. Es un honor tenerte en estos momentos tan increíblemente hermosos que acabamos de presenciar. Así que esta es tu casa, cuenta con nosotros siempre. Gracias. 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 Gracias.